Hace poco, la dirección de centros penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolos de pandilla en ningún lado, ni en el grafitti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Entonces dijeron que eso era una violación al derecho. Yo les pregunto, bueno, veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando Alemania, cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania, a los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para densificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esbática. El símbolo, la simbología nazi, no solo es la esbática, pero todas, principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esbática, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esbásticas. Pero allá en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo la prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, todo. Todo lo que tuviera simbología nazi tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué? Porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana, no solo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos, como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana. Y al día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar un esbasto. Un símbolo nazi. Es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga, viva Hitler. Es prohibido. En Alemania no se puede. Porque ellos tenían que borrar el nazismo. Y para borrar el nazismo tenían que ser duros con la ideología nazi. No únicamente apresar a los nazis. Entonces, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo. Pero, sí hemos tenido un problema de pandillas similar. Porque no solo han hecho mucho daño, como los nazis, no solo han sido despiadados, como los nazis, no solo han sido crueles, como los nazis, sino que además están entrelazados en la sociedad salvadoreña. Están en todos lados, hasta en los cementerios. Por eso es que los expertos, los expertos, el tema de pandillas, o los autoyamados expertos, decían que era imposible vencer a las pandillas. Que ningún gobierno había siquiera intentarlo. Porque era imposible. Y que la única forma de vencer a las pandillas era un trabajo pequeño que iba a durar varias generaciones. O sea, nosotros no lo íbamos a ver, nuestros hijos no lo iban a ver, pero que tal vez los hijos de los hijos de nuestros hijos iban a ver un país sin pandillas. Eso decían ellos. Y tenían razón. Porque, claro, con la forma que estaba configurado el Estado salvadoreño antes, como funcionaban los jueces antes, como funcionaba la fiscalía antes, permitiéndole, como funcionaban las leyes antes, permitiéndole que los pandillos se tomaran hasta los cementerios. Porque, claro, los que no tienen seres queridos en los cementerios, en los pueblos y en los... no saben la realidad. Pero la gente sí la sabe. Que cuando había un grupo de pandilleros ahí alrededor de la tumba, celebrando, porque hacían un tipo como de fiesta alrededor del muerto, que es una forma como de honrar al muerto, que hacían como una fiesta y abrazaban la tumba y fumaban y todo. No se podía acercar a nadie. Y si alguien se acercaba, lo mataban. Y era parte del ritual. La gente sufría eso. Claro, los que no tienen seres queridos enterrados en El Salvador, pues no lo han vivido. Ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas. Pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas. Así se oponga la CIDH. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, o yo no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. Y eso, ¿cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿Usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. Pero ¿usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí. Y entonces yo pregunto, si esto beneficia tanto a la población, es un cambio de vida total. No solo es el tema de la delincuencia que probablemente es tema importantísimo, obviamente, perdón, es tema importantísimo, sino que es un cambio de vida total. Es una perspectiva diferente. No solo es el hecho de que si me van a matar o no me van a matar, que probablemente es lo más grave en un ser humano que le quiten la vida, sino que ahora puedo vivir distinto. Puedo salir de mi casa, puedo dormir con los dos ojos cerrados, sino con un ojo abierto y uno cerrado, como mucha gente tenía que dormir antes. Puedo cultivar. Muchos de ustedes son agricultores. ¿Cómo podían? Yo sé que lo hacían porque el salvajeño es resiliente, pero ¿cómo podían cultivar antes cuando en cualquier momento llegaban los pandilleros y les pedían dinero y si no les pagaban lo asesinaban ahí en el mismo cultivo? Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños. Diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Y si no me creen, miren el país que nos entregaron. Miren la seguridad o mejor dicho, la inseguridad que nos entregaron. Miren la miseria y el saqueo que nos entregaron. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Y por el otro lado, vean lo que estamos haciendo. Vean la seguridad que estamos trayendo. Vean la inversión en educación en las computadoras de sus hijos. Vean la inversión en infraestructura, en turismo. Y ahora, vean cómo construimos una economía resiliente que tampoco la vamos a construir en un día. Pero todos los días, 24 horas, estamos trabajando para mejorar la economía de los salvadoreños.